¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Alrededor de 50 personas se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el objetivo de exigir que las autoridades den a conocer los proyectos que benefician a los productores, además de que se les deben los 200 pesos que acordaron por el pago de sorgo por tonelada. Es por ello que integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, CODU, se manifestaron. Esta movilización es de manera simultánea en el estado de Guanajuato, donde tres organizaciones se movieron en diversas instituciones, informó el secretario general de CODU, Fidel Fernández Villegas. Hay muchos campesinos que todavía aún no tienen esos 200 pesos en sus manos, los han traído a vuelta y vuelta y fueron los temas que el lunes les puse al señor delegado, quedó que el día de hoy me daba alguna respuesta. Con esta falta de atención se ven afectados alrededor de 2.000 campesinos tan solo de la CODU, en los diversos municipios como Romita, Silao, Pénjamo, Guanímaro, Pueblo Nuevo, Abasolo, Valle de Santiago, San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo. Ante esto esperaron una reunión con el encargado de despacho en Zagarpa, Silverio Rojas. No ha habido la respuesta suficiente por parte de las autoridades y en los estados, bueno, donde hay CAP, pues, o donde hay frente, hay respuestas favorables. Con esto, porque el señor presidente de la República está muy empeñado en que se le dé solución a los problemas que las organizaciones campesinas presenten. Finalmente, después de la reunión con el encargado, se llegó al acuerdo de que se les dé el pago de 200 pesos de bonificación por el sorgo. Se reunirán cada mes y medio para ver los avances de los proyectos que presentaron, además de que presentaron unos el día de hoy. La semana que viene se darán respuesta de la calificación de los mismos, además de una próxima reunión en el mes de mayo. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.